Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs con ASTAR Hoy os traigo Nesquik All Natural Este ya viene preparado, también está en polvo Este pone que es todo natural Pone Deliciosa leche con cacao y azúcar moreno de caña integral Ingredientes 100% naturales y un 92% de leche Es sin gluten y sin aceite de palma ¿Qué más? En cada botecito viene 180 ml Viene poquito También La pajita pone, lo he leído por aquí Porque viene en un pack de tres, yo lo he separado Y aquí pone Que como están comprometidos con el medio ambiente La pajita ahora es de papel Pero, ¿qué pasa? Que vienen en envoltorio de plástico No sé si por sanidad tiene que ir así Pero digo yo, podrían hacer como los oscuradens Los palillos de los mondadientes Que vienen en una fundita de papel Pues que también pongan la pajita en una fundita De papel Pero bueno Lo meneamos Ya sabéis que yo soy Pro fan Del Del cacaolat A mí me encanta el cacaolat Y todo lo que sean batidos Yo para eso soy bastante delicado Sí que tomo un squeak en casa Pero bueno Vamos a probar Antes de todo También deciros que el estado de alarma Lo han alargado hasta el 26 de abril Por lo tanto que aún queda bastante Por quedarnos en casa No tendremos más vídeos de probando cosas Pero sí que os voy a contar varias cosas sobre mí Vamos a probarlo Pinchamos Y Sabe raro Me lo acabo Y os digo Ya estoy Bueno No está malo Al principio me ha sabido raro Pero está bien Como cacaolat no hay nada También de valor nutricional Pone Que un brick Contiene 95 calorías Que sería un 5% De lo recomendado Vale Y después pone Conoce más Y ya te lo pone aquí De grasas saturadas Brick Lo del brick Lo del brick era los 95 que me pone aquí Pues no está mal En comparación al cacaolat Que el cacaolat sería un 10 Esto le pongo un 7% Esto le pongo un 7% ¿Vale? Porque no está malo Vale Recordad que viene en un pack De 3 Y nada Es un tetrabric Pero es eso La pajita ahora es de papel Pero sí que viene en su envoltorio De plástico Que no sé si es por tema de sanidad Ya lo he dicho antes A lo mejor por sanidad Sí que tienen que ir envoltos Con plástico Pero si no es por sanidad Podrían hacer el envoltorio Perfectamente de papel Pero bueno Y nada Nos vemos El próximo jueves A las 4 y media Con la cuarta semana De confinamiento Y os contaré Lo que he hecho esta semana Y nos vemos El próximo domingo Con un nuevo Storytime ¡Apa!